Ambulancia, 1792. Nombres relevantes, Isabel I y Dominique Jean Larrey. El concepto de ambulancia, medio de transporte para enfermos o heridos hasta un centro de atención médica, viene de muy antiguo y comprende camillas, parihuelas, carros y carretas. Hacia 1487, la reina Isabel de Castilla autorizó la construcción de unos carromatos especiales con camas y toldos para llevar a los soldados heridos a los hospitales de campaña. Otro hito importante en la historia de la ambulancia comenzó hacia 1792 en Francia. Según el médico Ryan Bell, la guerra y las matanzas hicieron aflorar lo mejor de la humanidad cuando la habilidad curativa del cirujano napoleónico Dominique Larrey igualó el ansia guerrera de su generación al organizar el primer servicio moderno de ambulancias reconocible como tal. Larrey contribuyó a crear dos formas de ambulancia volante. Un vehículo de dos ruedas, cubierto y ligero con espacio para dos pacientes y otro más pesado de cuatro ruedas que llevaba de dos a cuatro personas, lo tiraban cuatro caballos y servía para terrenos escabrosos. Las ambulancias contaban con literas de quita y pon y llevaban agua, comida, vendas y otro material médico. El término ambulancia viene del latín ambulare, que significa caminar. Durante la guerra de secesión, al principio, las ambulancias eran escasas y muchas veces las conducían borrachos y ladrones. El primer servicio conocido de ambulancias para los hospitales estadounidenses se inauguró en 1865 en el Commercial Hospital de Cincinnati, Ohio. Estaban tiradas por caballos y llevaban tablillas, morfina, brandy y bombas estomacales. Las primeras ambulancias de motor comenzaron su andadura en 1899 en el Michael Reese Hospital de Chicago. En la década de 1950, los militares estadounidenses fueron pioneros en el empleo de helicópteros ambulancia durante la guerra de Corea. Hoy el término se aplica a una amplia gama de vehículos, bicicletas incluidas. Por radio u otros medios, las ambulancias intercambian información vital con el hospital de destino. En los campos de batalla suelen estar blindadas. En 2004, Israel modificó varios tanques Merkava y los dotó de sistemas de reanimación para convertirlos en ambulancias.